¿Descansa en paz el Temach? ¿En verdad era gay? Este es el video real de todo esto. ¿Que el Temach ya está descansando en paz porque murió? La realidad no es así, ya que se comprobó que el Temach está completamente vivo y habló sobre los rumores que se hablan sobre él. Esto lo ha hecho ya que se está hablando mal sobre el Temach, y no solo a él, sino a todo aquel que siga su contenido. El primer rumor fue sobre su muerte y de lo que se dijo de su supuesta muerte. Entonces, mis compas, primer chisme que vamos a atender el día de hoy, estoy vivo. Es muy cabrón, es muy cabrón que tengamos que atender ese chisme. Tal vez algunos de ustedes no se enteraron y se los cuento. Uno de los chismes de TikTok es que fallecí, es que fui víctima de un crimen pasional a manos de uno de mis amantes gays. De uno de mis múltiples amantes, a manos de uno de mis múltiples amantes. Bueno, de entrada esto es falso. Este, como lo pueden ver, estoy vivo, no es una inteligencia artificial, no es un mensaje pregrabado. Felicidades al compa Matías que subió su membresía. Después habló sobre las fotos filtradas de su pasado, que muchos de sus haters creyeron que Luis Castillejas, mejor conocido como El Temach, que él era una persona homosexual. Cosa que ya aclaró que es una completa mentira. El Temach no es gay. Chisme número dos. Mi participación en una serie con un personaje gay. Aquí no se oculta nada, todos saben mi oscuro pasado como actor. Yo alguna vez fui un actor, cuando era joven, cuando tenía en mis veintes, y participé en una serie llamada La Entrevista, que relata las aventuras y la vida es una biopic. Es la serie de la vida del cantante Darei Castro, mejor conocido como Darei de la Sierra. Y es la serie sobre su vida. Y en esa serie yo hice un personaje gay. Esa serie está a punto de estrenarse. La hice hace muchos años, pero por motivos de cómo funciona la industria audiovisual. Apenas se va a estrenar. Entonces, como se va a estrenar la serie, yo filtré esa foto. Yo saqué esa foto. Yo lo hice. Yo la puse en el lugar donde salió inicialmente porque yo sabía que la gente la iba a agarrar para hacerme publicidad gratis. Yo agarré y capitalicé a los haters y las haters porque yo sé cómo funcionan. Es un trocito de carne. Entonces, les echas el trocito de carne y no van a pensar, no van a analizar, no lo van a buscar y van a correr con eso. ¿Por qué lo hice? Fui yo, mi compa. Ni siquiera hay que pelearse con la gente. Fui yo. ¿Por qué lo hice? Porque estaban atacando a los compas, porque estaban... A mí no me pasa nada si me tiran hate. Para eso hago yo contenido. Para eso estoy yo aquí. Para que me tiren hate a mí. Para que me ataquen a mí. Yo soy el imán de eso. Para eso estoy. A mí no me pasa nada. Que me tiren hate, que me digan cosas. El problema viene cuando los tratan de ridiculizar a ustedes. Había muchos compas avergonzados. Se estaba generando disidencia entre los compas porque los estaban avergonzando por seguir al temach. Y para evitar eso quise volverme otra vez el centro de la atención y aparte pues aprovechar que viene la serie para generar publicidad para la serie y poner a trabajar a toda esta gente que trabaja para mí. Que es mi equipo, mi departamento de marketing gratuito que son los y las haters. Entonces, mis compas, no caigan en provocaciones. Esa gente cae en provocaciones. Esa gente es fácilmente manipulable porque son provocables. Por eso puedes manipularlos y ponerlos a que hagan marketing. Están haciendo marketing de mi trabajo actoral y están haciendo marketing de una serie que está a punto de estrenar. Cuando salga la serie va a ser un gran boom. Entonces, ahorita nosotros lo que tenemos que hacer es enfocarnos. Yo me estoy encargando de limpiar nuestra imagen. Como han visto, estoy en televisión, estoy en radio, estoy haciendo una gira de medios para limpiar nuestra imagen. Ustedes no se preocupen. Ustedes hagan lo que siempre tienen que hacer y es darle al modo guerra. Comparte el video para ver cuántos haters del T-Match les arde hasta el alma de tan solo escuchar la verdad. Sin más que decir, nos vemos pronto en un nuevo video. Adiós, bye. Como experto en medios se lo digo, si yo fuera gay, honestamente lo diría. Y siendo gay sería más exitoso porque abarcaría todo el mercado. Las morras me creerían más. Los vatos dirían a huevo un amigo gay. Este hueco en el mercado de alguien que te diga la neta de cómo funcionan las relaciones. Era un lugar natural para una persona gay. Hubiera sido el doble de famoso y el doble de exitoso si hubiera sido gay. Pero, pues no. Me gustan las morras, me encantan las morras, me gusta, me atrae. Pero tengo la experiencia que eso es lo que me vuelve mejor. Porque, ojo, yo creo que soy mejor como heterosexual para esta chamba, para aconsejar a hombres heterosexuales teniendo la experiencia. Pero la realidad es que el público en general, el volumen, me hubiera creído más si hubiera sido gay. Y asegúe que eso es lo que efectúa como Agreste. Y el público en general se todo sufr partout. Y el público en general se victimaba en su pinojo. Y el público en general se inició mejor con el diseñador de Turkcia. Y el público en general, y el público en general se movía más auz Íl fine del sistema y en general se mata aún a las primeras por laakte de un plan. Antes de iniciar tu al salir, milteras cinco meses yvedades,